Arlene España una vez más con ustedes amigos y en esta oportunidad estoy con El Rayo, José Ciri, ¿cómo estás en el día de hoy? Bien, bien, gracias a Dios, tú sabes, bendecido como la canción y nada, aquí tú sabes, dando lo mejor de mí. La última vez que nos vimos estabas con Los Astros, aquí mi muñeca Isteria, en una visita más a Nueva York, ahora en tu división con Tampa Bay, ¿cómo ha sido ese cambio para ti? Bien, 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 ese cambio, tú sabes que hay cambios que favorecen y hay cambios que también, tú sabes, no te favorecen y gracias a Dios este me ha favorecido y nada, estamos, tú sabes, trabajando duro para poder algún día, tú sabes, estar fijo, tú sabes, sentir fijo regular, lo que sea. Por supuesto, estás aquí en Tampa Bay, estás en la división de la American, la Liga Americana y esta es la división del Este, una división que se caracteriza por ser una de las más fuertes en la Grandes Ligas. Juegan hoy contra los Yankees, un equipo que está arriba en la división, ¿cuál es esa mentalidad para ustedes de atacar? No, 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 seguí igual, cogiendo buenos turnos, la defensa bien, nosotros somos un equipo competidor, me di cuenta de que llegué y vi los muchachos, vi uno, tú sabes, que los he venido conociendo, ya conocía a Rosarena, tú sabes, por los otros y por lo que he visto, tenemos un buen equipo nosotros para competir. ¿Y esa dinámica en ese clubhouse? Como tienen un manager que es muy conocido, muy respetado, que es Kevin Cash, tienen como coach a Rodney Linares que tiene que estar familiarizado con él, ¿esa dinámica en ese clubhouse por ustedes, cómo es? No, no, bien, 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 ahí siempre hay demonía, todo el mundo relaja, todo el mundo se lleva bien, desde que yo llegué de una vez me trataron, tú sabes, como que si yo tuviera como cinco años, seis años ahí ya, ¿entiendes? Entonces eso es bueno. Y por supuesto, muchos latinos aquí, que siempre ayuda esa cultura. Sí, eso ayuda, mira, Peralta también que lo cambiaron también de Arizona para acá, también estaba Rosarena ahí ya hace rato, está Yandiría, está Paredes, bueno, yo, los coach, Linares, ¿qué más te digo que está ahí? Mejía, Betancur, tú sabes, estamos bien, nosotros estamos bien. Tienes tus amigos también de la Lidón, está tan cool, están todo. Tan malgó, tan franco, que no se pueden quedar esos tigres. Y por supuesto, tenemos que preguntarte, ya tú tuviste la experiencia de post-temporada, un poquito ahí con los astros, aprendiste mucho con los astros también. No, claro, sí, yo aprendí mucho, tú sabes que fue una experiencia muy bonita, tú sabes que la mayoría de nosotros los peloteros quisiéramos estar en una post-temporada, que muchos que no han estado y luego lo sueñan, ¿sabes? Y nada, Dios me dio esa bendición y estuve ahí con los astros ahí, en la World Series. Y tú viste tú, los astros, un equipo que está siempre compitiendo, muy competidor, vienes a Tampa, un equipo que también está compitiendo, dando la contienda, has tenido la bendición. ¿Y cómo está la mentalidad de un jugador que tiene que enfrentarse a la competencia sí o sí? No, no, bien, bien, bien. Tú sabes que uno también ha jugado allá y no es lo mismo, pero por lo menos ya es como, ¿cómo quién dice? Una noción de que, ¿cómo es aquí? ¿Sabes? Porque allá también hay presión, allá te gocean de todo y todas las cosas, pero aquí la presión también es porque aquí hay más fanáticos. ¿Entiendes? Y tú jugando defensa, da un fly y todo el mundo gritando, tú sabes, tú no tienes comunicación con tu otro compañero para agarrar un fly. Entonces, por eso es que tiene un poquito más de depresión aquí arriba, porque tiene que requerirse de mucha concentración. Tú has jugado en la Liga Dominicana ya muchos años a pelota caliente del Caribe, muy conocido allá, muy querido también. Has ganado el campeonato con más de un equipo. ¿Tú crees que toda esa experiencia te ayudó a ti a lidiar con la presión de Grandes Ligas? No, no, claro, sí. Yo creo que yo nunca he tenido presión. Yo creo que, tú sabes, uno lo vea por la televisión y uno quería estar ahí y yo estuve ahí. Yo, gracias a Dios, no tuve de que de que presión. Así, sí, sí, mucha emoción, que es diferente, pero sí, yo estaba más feliz de que de que presión. Yo no tenía presión, yo creo que estaba emocionado. Y tú terminaste la Serie Mundial y de la Serie Mundial, allá mismo, dos semanas después, creo, nos vimos allá en Dominicana. O sea, ¿qué tan importante es que a pesar de llegar a la post-temporada y todo eso, seguir en la temporada muerta, tú refinando tus habilidades del béisbol? No, 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 trabajando, porque tú sabes que a pesar de que uno va a trabajar, uno también va por una meta, porque tú sabes que hay el dinero también. Cuando esos equipos están en las finales, tú sabes que los momentos hay que aprovecharlo y así hacen mucho. Bueno, Siri, ¿qué le dices tú a esa fanaticada que te está viendo? No, no, esa fanaticada que se mantenga activo aquí con este programa, tú sabes, de parte de rayos, que se cuide mucho y suave en la calle. Bueno, amigo, esta fue la entrevista con José Siri.